La empresa de petróleos Ecopetrol informa a toda la comunidad de Barranco Bermeja que en este 2021 continuarán cerrado el Museo del Petróleo ubicado en el corregimiento El Centro, en concordancia con las medidas de emergencias sanitarias establecidas por el Gobierno Nacional y los entes territoriales para evitar la propagación de la pandemia del COVID-19 en este recinto turístico de la ciudad. Ecopetrol informa que las instalaciones del Museo del Petróleo Samuel S. de Uribe continuarán cerradas por motivos de la pandemia de la COVID-19. En este sentido, Ecopetrol también indica que seguiremos aportando al desarrollo turístico del municipio de Barranco Bermeja, al tema patrimonial y al tema del encuentro cultural de Barranco Bermeja con el cuidado y protección de estas instalaciones para que cuando estén las condiciones dadas en términos de salud podamos continuar con las actividades que se venían desarrollando. El museo fue cerrado en el mes de marzo del año pasado, en línea con las medidas del orden nacional, departamental y distrital de Barranco Bermeja, por lo que las visitas guiadas del público fueron suspendidas. Ecopetrol abrirá el Museo del Petróleo al público externo una vez estén dadas las condiciones que permitan la interacción de personas y grupos en este tipo de instalaciones cerradas, con la finalidad de adoptar el desarrollo turístico de Barranco Bermeja y divulgar su patrimonio histórico para convertirse en un espacio para el diálogo, encuentro y la cultura en el corregimiento El Centro. Gracias. 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 Gracias.